Conmemoramos estos días, hoy precisamente, ayer también y dentro de siete días todavía, el 550 aniversario del matrimonio, de un matrimonio principesco, entre la heredera de Castilla en ese momento, la princesa Isabel, y el rey de Sicilia y heredero de Aragón, Fernando de Trastámara. Los enlaces matrimoniales en esa época, estamos a finales del siglo XV, son siempre acuerdos entre familias que lo que buscan es fortalecer sus intereses, unos y otros. Habitualmente, estos acuerdos matrimoniales entre personas de familias reales o de la nobleza son acordados por los cabezas de linaje, es decir, por quienes representan a las familias del novio y la novia en cada circunstancia, y en algunos casos los contrayentes también intervienen, siempre que tengan una marcada personalidad o las circunstancias favorezcan esa intervención. Y en ese momento, por otra parte, hacía ya siglos que la Iglesia había conseguido imponer el matrimonio canónico. Bueno, todavía seguían celebrándose matrimonios por distintos métodos, pero digamos que el matrimonio como tal, el matrimonio por excelencia, era ya el matrimonio eclesiástico en todo el occidente feudal. Esto quiere decir que la Iglesia tenía un enorme poder político derivado de esa circunstancia, porque solo la Iglesia era quien ponía las condiciones para que un matrimonio canónico fuera, pudiera ser, fuera legítimo. Y, por otra parte, y esto es lo más importante para el caso que nos ocupa hoy, era la Iglesia, el Papa, en última instancia, el único o la única institución que podía absorber aquellos inconvenientes que pudieran convertir un matrimonio en ilegítimo. Que esto es importante para el caso que nos ocupa, porque Isabel y Fernando van a necesitar una dispensa canónica para poder celebrar el matrimonio. Bueno, esto es un elemento que hay que tener en cuenta para entender lo que fue y cómo fue el matrimonio de los Reyes Católicos. Porque, como les decía, Isabel y Fernando eran parientes dentro del cuarto grado y, digamos que en ese parentesco, era imprescindible la bula de dispensa. Siendo este uno de los elementos a tener en cuenta para entender el matrimonio de los Reyes Católicos, también es necesario tener en cuenta otras circunstancias que van a explicarnos cómo y por qué sucedió este hecho en Valladolid y, de alguna manera, también la trascendencia que luego tuvo. En septiembre, el matrimonio se celebra el 18 y 19 de octubre de 1469 en Valladolid. Y un año antes, en septiembre de 1468, Isabel se había convertido en la heredera de Castilla. Los dos bandos en conflicto en Castilla en ese momento, el del rey y quienes se oponían al rey, habían llegado a un acuerdo y ese acuerdo implicaba que Enrique IV apartaba de la línea sucesoria a su hija Juana y colocaba en su lugar a su hermana, bueno, a su mediohermana Isabel. Para apartar a Juana de esa línea sucesoria, el recurso al que se recurrió fue la ilegitimidad del matrimonio de sus padres. Enrique IV y Juana de Portugal también eran primos en segundo grado, por lo tanto, también tenían una consanguinidad que impedía el matrimonio legítimo y se habían casado sin tener bula de dispensa. Por lo tanto, el matrimonio del rey, de los reyes, era ilegítimo y eso hacía ilegítima la descendencia. Los hijos de un matrimonio ilegítimo son ilegítimos. No se puede heredar un trono siendo ilegítimo, por lo tanto, Juana no podía ser heredera del trono. Insisto en que esto es importante tenerlo en cuenta por la circunstancia en la que se va a celebrar el matrimonio de los reyes. En Castilla podía haber dos herederas al trono, Juana o Isabel. Cada bando defendía una, pero finalmente, en septiembre del 68, se impone Isabel. Fueran una u otra, estaba claro que en Castilla la que iba a ser sucesora de Enrique IV iba a ser una mujer, porque no hay descendientes varones en Castilla. Esto planteaba, como siempre plantea una circunstancia de esta naturaleza, un punto de debilidad para la monarquía, porque una heredera mujer podía fomentar las luchas por el poder de los nobles, podía debilitar la monarquía y podía engrandecer el poder de sus enemigos, particularmente el poder de la nobleza o de algunos otros reinos del entorno, en este caso de Castilla. Por lo tanto, una sucesión femenina siempre era complicada. De manera que el problema se planteaba igual fuera Juana o fuera Isabel, pero finalmente fue Isabel. Y en este caso y en esta circunstancia de sucesión femenina, bueno, sucesión femenina se lo aclaro, porque en Castilla, a diferencia de otros reinos, las mujeres sí que pueden ser reinas. Entonces, Isabel no fue la primera reina de Castilla, fue la primera reina realmente efectiva, pero no fue la primera reina. En Castilla las mujeres pueden reinar, por lo tanto, esto era un hecho que podía darse y que se hubiera dado con Isabel o con Juana, exactamente igual. Pero, siempre, como digo, se prefería un heredero varón. Lo más importante era tener un hijo varón, porque eso aseguraba siempre la paz y aseguraba la fortaleza de la monarquía. Como aquí no lo había, como en Castilla no lo había, en la segunda mitad del siglo XV, y en Castilla había un profundo conflicto político que, de hecho, había llevado a una guerra civil entre esos dos bandos, el de Enrique IV y el de sus enemigos, podía darse la circunstancia de que algún descendiente varón de la línea tras Támara pudiera reclamar el trono de Castilla. Y hay que tener en cuenta, y esto también es muy importante, yo creo que es tan importante como el anterior para entender el matrimonio de Isabel y Fernando, hay que tener en cuenta que el varón más próximo a la línea legítima masculina del trono de Castilla era su padre, era Juan II de Aragón y, por lo tanto, después su hijo Fernando. Es decir, que el rey de Aragón y su hijo eran los varones que podrían haber reivindicado, en su caso, la herencia del trono de Castilla al no haber varón en Castilla. Y hay que tener en cuenta que en Aragón las mujeres no reinan. Las mujeres pueden gobernar, son lugar tenientes, pero las mujeres no son reinas. Por lo tanto, esa circunstancia de que la heredera fuera una mujer debilitaba o podía debilitar la situación del reino de Castilla. Y la mejor forma de neutralizar la amenaza aragonesa, la amenaza de Fernando o de su padre, Juan II de Aragón y de los trastámara aragoneses, era casando a las dos ramas, es decir, uniendo por vía matrimonial a la rama principal de los trastámara, que es la castellana, con esa rama colateral que gobierna o que reina en Aragón, que es la de Juan II y Fernando de Aragón. Ahora bien, el rey de Castilla, Enrique IV, no compartía esa opinión. No era de la opinión de establecer un enlace matrimonial entre su posible heredera y el heredero aragones. Para Enrique IV, lo más importante era fortalecer su postura frente a sus enemigos y para eso contaba con el apoyo de Portugal. Hay que tener en cuenta, para entender esto, que Juan II de Aragón estaba aliado con los enemigos de Enrique IV. Es decir, que Juan II de Aragón participaba del bando de los rebeldes contra el rey. Es obvio, por lo tanto, que el rey no es proclive a pactar con él un matrimonio de esa naturaleza. En esta circunstancia hay que preguntarse cuál fue la actitud que tuvo Isabel en todo lo relativo a su matrimonio. Porque esa pieza también hay que tenerla en cuenta para entender el matrimonio de la princesa de Castilla. Bueno, la joven Isabel, la joven princesa castellana, demostró a lo largo de toda su vida tener una firme determinación en casi todas las situaciones en las que se vio envuelta y resolver los problemas de la mejor manera posible, como ella entendía que era la mejor manera posible. Y en esta ocasión, en el asunto que nos ocupa la cuestión de su matrimonio, Isabel fue consciente desde el primer momento de la importancia de su unión matrimonial y también de la importancia de que ese matrimonio se realizara con Aragón, con el fin de neutralizar ese potencial peligro de la rama trastámara aragonesa. Pero la cuestión del matrimonio de Isabel no se plantea solo a partir de 1468, cuando se convierte en heredera de Castilla. En realidad, Isabel ha tenido pretendientes desde mucho antes. Hay que tener en cuenta que la infanta Isabel de Castilla es hija y hermana de Reyes y, por lo tanto, es un excelente partido matrimonial, una excelente baza para todo aquel que quiera fortalecerse o que quiera tener contactos e intervenir en los asuntos de Castilla. Esto explica que desde muy pequeña Isabel ha tenido algunos pretendientes y hubo antes que este momento algunos otros intentos de que Isabel contrajera a Nupcias con algunos otros varones diferentes. Digamos que el momento en el que parecía que ese matrimonio se iba a realizar, porque hubo otros acuerdos antes, pero fueron bastante diluidos, pero en 1462 parece que la niña Isabel, la infanta Isabel, que está ya en la corte de su hermano el rey Enrique en la casa de la reina Juana, pues va a ser realmente desposada con un varón. En ese caso, el varón con el que se acuerda, con el que el rey Enrique IV acuerda casarla, ya digo que los matrimonios se establecen entre los cabezas de los linajes de las familias contrajentes, pues Enrique IV acordó casar a su mediohermana Isabel con Pedro Girón. Pedro Girón era un varón mayor, tenía más de 40 años, era maestre de la Orden Militar de Calatrava y había hecho votos en la Orden y tuvo que ser absuelto de esos votos para poder intentar casar, bueno, para poder desposarse con Isabel, que es la primera parte del matrimonio. Es decir, que parecía que efectivamente a Isabel se le iba a casar con Pedro Girón. Isabel, según cuentan los cronistas, no estaba de acuerdo con esta unión, no era partícipe de la voluntad de su hermano, pero su posición le impedía rechazarlo. Es decir, que ella se veía abocada inevitablemente a desposarse con Pedro Girón. Sin embargo, en este caso, como en otros, a la princesa Isabel, bueno, en este momento a la infanta Isabel, la suerte le favorece, porque Pedro Girón murió súbitamente, poquísimo antes de casarse. De manera que ese matrimonio, pues no llegó a realizarse, de forma que en 1468, cuando se convierte en princesa, Isabel no tiene compromiso matrimonial contraído. Si antes era un buen candidato como novia, despós de ser convertida en princesa, despós de ser reconocida como princesa de Castilla, lógicamente, su valor en el mercado matrimonial desde el punto de vista político sube. Por lo tanto, Isabel se convierte en una mujer mucho más pretendida y pretendida por personajes mucho más relevantes, puesto que ella es princesa heredera y se entiende que se va a convertir en el futuro en reina de Castilla. En este momento, es decir, a partir de septiembre de 1468, hay cuatro aspirantes a la mano de Isabel. Primero, un hermano del rey Eduardo de Inglaterra. Despós, Alfonso V de Portugal, que ya había sido pretendiente suyo anteriormente y que era, como ya he señalado antes, el principal aspirante desde el punto de vista de Enrique IV. También pretendía a la mano de Isabel Carlos, duque de Berrí y de Guyena, que era el hermano del rey de Francia. Esta alianza tenía importancia para Enrique, para el rey de Castilla, porque Francia es enemiga de Aragón y casar a su heredera con un enemigo de Aragón era fortalecer su postura y debilitar la postura de su enemigo, Juan II de Aragón. Y, por último, el cuarto pretendiente es Fernando de Aragón, rey de Sicilia. Juan II, para fortalecer su posición, convierte a su hijo en rey de Sicilia. Entonces, Fernando, que es rey de Sicilia, porque su padre le nombró en ese momento rey de Sicilia y, además, príncipe heredero de Aragón. Bueno, pronto quedó de manifiesto que los intereses de Isabel y de su medio hermano eran absolutamente divergentes e imposibles de conciliar. Enrique IV buscaba un candidato que le fuera favorable, que fortaleciera su postura, obviamente. Mientras que Isabel y su bando, Isabel y su partido, buscan también fortalecer su propia posición y para ello tienen que recurrir a candidatos opuestos a los que pretende Enrique. Eso lleva a que, casi inmediatamente después de la firma del pacto de Guisando, en septiembre del 68, empiecen las negociaciones y las intrigas. Un bando y el otro empiezan a negociar con los posibles candidatos, con estos cuatro posibles candidatos a la mano de Isabel. Y en esas negociaciones, Enrique IV, con el apoyo de su mujer, la reina Juana, establece contactos con Alfonso V de Portugal y acuerdan el matrimonio de Isabel y de Alfonso, mientras que el bando isabelino negocia con Aragón y empieza a buscar puntos de contacto para llegar a un acuerdo matrimonial con Juan II de Aragón. Precisamente porque el matrimonio de la heredera era realmente importante, era fundamental para el futuro del reino y esto Enrique IV lo entendió perfectamente y entendía perfectamente que en esa posición problemática que él tenía en Castilla necesitaba casar a Isabel con alguien que fuera de su gusto. Enrique IV en el pacto de los toros de Guisando exigió a Isabel, Isabel lo aceptó, que se comprometiera a casarse con el acuerdo del rey. Es decir, Isabel fue nombrada princesa de Castilla con el acuerdo o con el compromiso de que solo se casaría con una persona del agrado del rey, del agrado de su medio hermano Enrique IV. Por lo tanto, en ese momento de elegir el futuro marido, Isabel se encontraba limitada por ese compromiso que había establecido con el rey. Sin embargo, su determinación a la hora de decidir con quién y cómo se casaba le llevó a romper ese compromiso del pacto de Guisando y le llevó a optar por Fernando de Aragón de una manera decidida y bastante clara, sin grandes reservas y digamos que en muy poco tiempo llega a esa situación. Cuando Isabel decide casarse con Fernando, las crónicas narran las circunstancias y alguna crónica desliza que Isabel quedó prendada de la belleza de Fernando o algo muy parecido. Bueno, no hay ninguna prueba de que esto fuera así. A veces, efectivamente, en la época se hacían dibujos o pinturas para mostrar a los futuros contrayentes cómo iba a ser su futuro marido o mujer. Bueno, para que se hicieran a la idea y se reconocieran cuando se vieran. Pero no hay ninguna prueba de que en el caso de Isabel esto se hiciera y en caso de que se hiciera desde luego se ha perdido y como digo no hay ninguna constancia documental. Quizás, si Isabel sí es que se interesó por saber cómo era físicamente su futuro marido, quién iba a ser su marido. Y desde luego si Isabel se interesó por saber cómo era su futuro marido físicamente, sin duda tuvo que saber también que su futuro marido tenía ya digamos amplia experiencia de relaciones extramatrimoniales. Fernando había conocido varias mujeres y cuando se casó en octubre de 1469 tenía ya dos hijos reconocidos, Alfonso un niño y una niña. Alfonso tuvo una importantísima carrera política fue arzobispo de Zaragoza cuando ya era mayor. Es decir, que Isabel sabía, debía saber con quién se casaba, probablemente no enamorada por la belleza, pero sí sabiendo quién era Fernando. Y lo que es más importante, Isabel sabía y esto es lo que sin duda la convenció que Fernando podía ser su único oponente firme en el camino al trono. Isabel tenía un objetivo muy claro, llegar a ser reina de Castilla. tenía que neutralizar cualquier obstáculo y la forma de neutralizar este obstáculo que era el principal sin duda era convirtiéndolo en su marido y eso es lo que hizo. Aceptó en enero de 1469, es decir, tres meses largos después del pacto de Guisando, aceptó que se iniciaran las conversaciones, las negociaciones con Aragón para establecer las capitulaciones matrimoniales. Pero Isabel estaba en la corte del rey, estaba con el rey, en poder del rey, no físicamente con el rey porque el rey había ido a un viaje a Andalucía, pero en fin, estaba en la corte del rey, estaba bajo el control de la corte y de la casa. Para casarse en contra de la voluntad de Enrique lo primero que tenía que hacer era salir del control del rey, salir del control de la corte real de Castilla y eso es lo que Isabel hizo en primer lugar. Huyó de Ocaña, donde estaba establecida la corte enriqueña y se refugió al amparo del arzobispo de Toledo. El arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, que tiene un papel fundamental en todos estos acontecimientos, pues es su principal valedor, es también el principal representante en Castilla del partido aragonés y es Alfonso Carrillo el que consigue que Isabel huya, se escape de la corte regia, se refugie primero en Ávila y luego recale en Valladolid, en la villa de Valladolid, que en ese momento había oscilado del lado de los rebeldes, es decir, del lado isabelino. Valladolid, la villa de Valladolid cambia de bando varias veces durante el reinado de Enrique IV, unas veces es apoyo del rey, otras veces va a ser apoyo de Isabel. En este momento apoyaba la causa isabelina y por lo tanto Isabel podía encontrarse segura en la villa de Lesgueva. Y aquí se vino el 30 de agosto de 1469, Isabel recala en Valladolid y se instala en las casas de Juan Vivero, como saben, muy cerquita de aquí. Entretanto, ya se han firmado las capitulaciones matrimoniales. Esas capitulaciones matrimoniales que se empiezan a negociar en enero cuando ella dice que sí, es decir, cuando ella acepta que ese proceso se abra, pues culminan en el mes de marzo de 1469. Se inician en enero y en marzo ya se firman esas capitulaciones. El documento de las capitulaciones garantiza que cuando llegue el momento, es decir, cuando Isabel pase a ser reina de Castilla, ella será la reina titular y efectiva del reino y que Fernando será su legítimo marido. Es decir, ya las capitulaciones matrimoniales colocan a Fernando de Aragón en la posición de consorte, príncipe consorte y luego futuro rey consorte. Esto, indudablemente, no compagina, no se compadece con la voluntad de Juan II de Aragón, probablemente tampoco con la de Fernando, pero Juan II de Aragón pretendía que su hijo pudiera alcanzar también el gobierno de Castilla. Juan II es un monarca poderoso, muy hábil políticamente y muy ambicioso. Pero también, como he dicho, es muy hábil y Juan II comprendió que en este momento si quería que ese matrimonio se realizara, realmente tenía que ceder a las pretensiones del bando isabelino y tenía que aceptar que las capitulaciones matrimoniales se establecieran límites a la intervención del consorte en Castilla. Es decir, a la intervención del príncipe consorte a la intervención del rey consorte en su momento. Probablemente tanto Juan II como su hijo Fernando pensaron que era mejor ceder en ese momento y dejar la confrontación por el problema de quién gobierna cuando ese problema se planteara que sería cuando se convirtieran en reina titular y rey consorte de Castilla. Y así sucedió efectivamente porque no es el caso de hablar de ello ahora pero cuando eso sucedió efectivamente Isabel y Fernando tuvieron que volver a negociar cuál iba a ser el papel de cada uno en Castilla y también en Aragón. De manera que los aragoneses ceden a las pretensiones del bando isabelino castellano y por lo tanto deciden firmar esas capitulaciones en Cervera en marzo como les digo de 1469. Según esas capitulaciones cada uno de los príncipes llegado el momento sería el rey titular de sus reinos patrimoniales es decir Fernando rey de Aragón Isabel reina de Castilla y nada más es decir que para nada se planteaba ni en este momento ni en 1475 ni en ningún momento en el reinado de Isabel y Fernando se planteara la constitución de crear una nueva entidad territorial cada uno tenía sus reinos y en realidad lo único que buscaban cada uno era fortalecer su propio poder Isabel ser lo más fuerte y poderosa posible Fernando ser lo más fuerte y poderoso posible eso es lo que buscaban cada uno para sus propios reinos patrimoniales Bien pues firmadas las capitulaciones matrimoniales pues queda la celebración de la boda ya han llegado a un acuerdo se pueden casar pero pero hay un problema a Isabel está yendo bien en todo esto ha conseguido escapar del control del rey está libre en Valladolid aunque tiene que tomar precauciones ha conseguido el acuerdo matrimonial con Aragón pero siempre hay un pero todo eso ha supuesto volver a enfrentarse con su hermano Enrique y en definitiva reactivar el conflicto reactivar la guerra que hay en Castilla entre esos dos bandos antagónicos el de Enrique IV y ahora el de Isabel antes ha sido estuvo encabezado por Alfonso en fin pero ahora es el bando de Enrique IV y el bando de Isabel y la guerra civil va a volver a estallar en Castilla efectivamente como consecuencia de todo esto porque Enrique IV no da su consentimiento en ningún momento al matrimonio de Isabel con lo cual Enrique IV entiende que Isabel se casa rompiendo un juramento que ha hecho en Guisando ese compromiso firme que aceptó de casarse con el acuerdo del rey y efectivamente Isabel no se casa con el acuerdo del rey luego rompe con ese acuerdo eso va a dar a Enrique IV la posibilidad de entender al año siguiente roto el pacto de Guisando y pasar a partir de ese momento a defender de nuevo la herencia de Juana es decir que eso hará que luego Isabel tenga que empezar a luchar por su principado y luego por su reinado es decir que eso abocará después a la guerra civil pero vamos esto ya es otro tema diferente de momento Isabel se casa sin el consentimiento de su hermano y rompe por lo tanto el compromiso que había adquirido en el pacto de Guisando el matrimonio se celebra en Valladolid como les he dicho hace un momento porque aquí había venido a vivir Isabel pero para que el matrimonio se celebrara tenían que estar presentes los dos contrayentes esto no era imprescindible podía haber un matrimonio por palabras de presente pero perdón por palabras de futuro esto se hacía en la época pero digamos que no convenía en absoluto dadas las circunstancias castellanas que ese matrimonio se celebrara sin que el novio estuviera realmente físicamente presente en el acto matrimonial entre otras cosas porque era imprescindible que el matrimonio se consumara inmediatamente después de celebrarse y esto hacía que Fernando tuviera que entrar en Castilla pero las circunstancias para el viaje de Fernando eran bastante adversas porque había muchísima tensión en Castilla muchos nobles se oponen al rey y sobre todo Medinaceli los nobles que están en la zona fronteriza con Aragón son partidarios del rey Enrique y no están dispuestos a permitir pasar una comitiva aragonesa y menos si esa comitiva va a conducir al matrimonio de Isabel con alguien que Enrique IV entiende como su enemigo por lo tanto era difícil para Fernando llegar a Castilla y de hecho su padre Juan II dudó mucho en dar el permiso para que su hijo saliera del reino porque podía peligrar incluso su vida o así lo entendía Juan II bien estos obstáculos en Aragón se solventan se trama un plan Fernando entrará en Castilla sin ningún signo externo de su personalidad es decir nada indicará que él que él es el príncipe heredero de Aragón y rey de Sicilia entrará como una persona de a pie y entrará además con un séquito muy pequeño con el fin de no llamar la atención alguna crónica en este caso también narra algunas cosas un poquito rocambolescas y probablemente exageradas del viaje pero en cualquier caso es verdad que Fernando viene disfrazado en el sentido que no viene vestido como le corresponde y que viene con un séquito muy escaso solamente le acompañan seis personas delante ha venido un séquito aragonés en fin pero va por otro lado esta es otra cosa Fernando entra de la forma más discreta posible en Castilla el viaje se inicia en Zaragoza el día 5 de octubre y dura unos cuantos días Fernando llega a Dueñas no viene a Valladolid Fernando llega a Dueñas el día 9 de octubre ¿por qué a Dueñas? bueno pues porque la fortaleza de Dueñas en ese momento estaba en manos de Pedro de Acuña y Pedro de Acuña es bueno es el conde de Buendía pero mucho más importante que esto Pedro de Acuña es el hermano de Alfonso Carrillo es decir es el hermano del arzobispo de Toledo por lo tanto es una persona de absoluta confianza en ese momento alguien en que se puede confiar de que va a defender a Fernando en caso de necesidad y la fortaleza de Dueñas era una casa fuerte realmente con posibilidad de resistir en caso de que se produjera algún incidente de manera que Fernando de Zaragoza llega a Dueñas muy cerquita de Valladolid y allí se establece desde Dueñas va a venir a Valladolid a una primera entrevista con su futura esposa con la novia sobre la fecha de esta entrevista hay algún bueno digamos que hay una una confusión de fechas el día 12 de octubre Isabel y Fernando firman un documento en Valladolid con el arzobispo Carrillo dando en fin seguridades al arzobispo Carrillo si Fernando firma con Isabel ese documento fechado en Valladolid ese documento se conserva en Simancas pues será que Fernando estuvo en Valladolid el día 12 por lo tanto que esa primera entrevista de los contrayentes se celebró o tuvo lugar siempre en la casa de Juan Rivero el día 12 de octubre sin embargo el cronicón de Valladolid y Diego de Valera dicen que Fernando vino a Valladolid el día 14 de octubre dos días después bueno puede darse la circunstancia de que Fernando se quedara algunos días en Valladolid no es muy probable dadas las circunstancias es posible que la data del documento por alguna razón esté mal puesta es posible también que los cronistas equivocaran la fecha en cualquier caso el 12 o el 14 en esos días pocos días después de su llegada a dueñas Fernando viene a Valladolid y se entrevista por primera vez con Isabel es decir se conocen los novios tomó muchas precauciones para llegar a Valladolid para que no le asaltaran llegó de noche llegó también con muy poquita escolta y en la puerta le esperaba el arzobispo Carrillo y otros nobles y fieles de Isabel que le recibieron con la solemnidad que el personaje merecía y que luego le acompañaron para visitar a Isabel y estuvieron con Isabel y con Fernando durante toda esa visita según las crónicas esa primera entrevista entre los contrayentes duró aproximadamente dos horas y después de ese tiempo los cronistas dicen que regresó a dueñas es digamos el comportamiento más lógico vino con mucha precaución regresaría procurando no ser visto no llamar mucho la atención para evitar problemas antes de la boda porque lo importante era garantizar que la boda se celebrare vuelve como digo a dueñas pasan unos días cuatro o seis según la entrevista fuera el doce o el catorce y el día dieciocho Fernando vuelve a Valladolid para celebrar el matrimonio para contraer matrimonio con Isabel de Castilla la princesa de Castilla en ese momento Diego de Valera especifica que el matrimonio se celebró el día de San Lucas y probablemente ustedes lo saben a lo mejor no porque no saben qué día es el de San Lucas pero sí recordarán que es el día de la fiesta de la Facultad de Medicina porque en esta ciudad los de Medicina suelen hacer bastante follón ese día de fiesta y además hace poco tiempo el otro día bueno hoy en el periódico bueno ayer lo celebró la Facultad y creo que hoy en el norte viene la foto institucional de la Facultad celebrando el día de San Lucas el día dieciocho de octubre el día dieciocho por lo tanto el día de San Lucas Fernando se dirige desde Dueñas a Valladolid y en este en este acontecimiento en esta digamos en lo que tiene lugar ese día en las casas de Juan Vivero tuvo un enorme protagonista otro personaje al que todavía no me he referido que es el legado pontificio obispo de León Antonio Veneris Antonio Veneris es el que facilitó la bula falsa que permitió que el matrimonio se celebrara como les decía al principio Isabel y Fernando son primos primos en segundo grado pero entran dentro de ese marco del cuarto grado de parentesco en el que no se puede celebrar un matrimonio si no hay una dispensa canónica dispensa que tiene que conceder el potífide y el papa del momento Paulo II no estaba dispuesto a conceder la bula de dispensa para que se celebrara el matrimonio entre Isabel y Fernando porque los intereses políticos de Paulo II le llevan a apoyar a Enrique y a Portugal frente a la corona aragonesa y de hecho Paulo II parece que había autorizado el matrimonio con Alfonso V de Portugal pero no con Fernando de Aragón de manera que Paulo II no concedió la bula de dispensa por más que por muy diversas vías se presionó en Roma para conseguir que la curia pontificia otorgara ese imprescindible documento para que el matrimonio se celebrara puestas así las cosas el bando isabelino decide recurrir a un documento falso un documento que se fecha en 1464 que se adjudica al papa Pío II y que se dice que se ejecuta o que ha sido ejecutado en enero de 1469 es decir cuando se inician las negociaciones para el matrimonio que ha sido ejecutado por el obispo de Ávila que era un fiel partidario de Isabel del bando isabelino bien con ese documento falso es con el que se celebra el matrimonio y digamos que esa falsedad no se solventa hasta 1471 en 1471 sexto cuarto por fin otorgó la bula de dispensa que legitimaba el matrimonio de Isabel y Fermat bien se plantea la cuestión de si Isabel conocía o no conocía esta circunstancia de la bula falsa si no la conocía en el momento de la celebración del matrimonio lo supo muy poco después porque inmediatamente empezaron también las negociaciones con el fin de conseguir de alguna manera la legitimación de esa de esa boda y como digo esas negociaciones no dieron fruto hasta varios años después pero pero lo conociera o no lo conociera Isabel se casa como digo ese día 18 y 19 esos días 18 y 19 con ese documento falso y si no lo conocía los días 18 y 19 lo conoció inmediatamente fue consciente inmediatamente después lo mismo que fue consciente de que su hija su primera hija fue ilegítima en tanto en cuanto no se materializó la legitimación de su matrimonio años después como acabo de decirles bien Beneris por lo tanto está el día 18 en las casas de Juan Vivero y presenta esa bula esa supuesta bula de Pío II ejecutada por Pedro Arias de Ávila el obispo el obispo de Ávila esa primera ceremonia del día del día 18 se celebró es el desposorio solemne de Isabel y de Fernando se hace en presencia del almirante de Castilla Fadrique Enríquez que es el abuelo de Fernando de Aragón y en ella además de esta bula de esta supuesta bula de Pío II se presentan también y se leen las capitulaciones matrimoniales es decir se reafirman los compromisos matrimoniales y se firma el compromiso de matrimonio de Isabel y Fernando y a continuación Carrillo pues celebró el desposorio hecha esta primera parte de la ceremonia Fernando se retira Fernando sale de las casas de Juan Vivero y va a pasar la noche a la posada del arzobispo es decir a la posada de Alfonso Carrillo a la mañana siguiente vuelve a las casas de Juan Vivero para continuar con la ceremonia es el día 19 es decir hoy hace 550 años de esta segunda parte del matrimonio vuelve a las casas de Juan Vivero y aquí entre los padrinos se encuentra de nuevo Fadrique Enríquez es decir el abuelo del novio y se encuentra también entre las madrinas María que es la mujer de Juan Vivero es decir del dueño de las casas en las que este matrimonio tiene lugar la misa la celebró el capellán de San Justo y de nuevo ante el capellán de San Justo que es el que va a celebrar la misa la misa anuncial se vuelve a presentar la bula la supuesta bula de Pío II y a continuación el arzobispo Carrillo celebra oficia las velaciones en ese momento el matrimonio ya está digamos ya se han casado ya son marido y mujer y es imprescindible consumar el matrimonio para que ese matrimonio sea tal realmente y esto tiene una enorme importancia en general pero tenía una especial importancia en ese momento y en Castilla porque el rey de Castilla Enrique IV que se había casado dos veces primero con Blanca de Navarra y después con Juana de Portugal en ninguna de las dos ocasiones mostró la sábana de la reina o la sábana de la princesa en el primer matrimonio porque era príncipe o la sábana de la reina en el segundo porque ya era rey en la primera ocasión porque el matrimonio no se consumó y en el segundo porque el rey se negó a que se hiciera esa ceremonia y precisamente esa circunstancia el no haber mostrado la sábana de la princesa es decir la sábana manchada de sangre en la que se ve que la novia ha ido virgen y que la virginidad ya no es tal pues esa circunstancia decía hizo o permitió que a Enrique IV se le acusara de impotente y permitió bueno pues todos los bulos que circularon en Castilla sobre la ilegitimidad de su hija en función de que si él era impotente pues Juana no podría ser hija suya esto como saben no está en absoluto probado ni se puede afirmar como tal y la ilegitimidad que Isabel y su bando la ilegitimidad de Juana que Isabel y su bando defienden es la ilegitimidad derivada como les he dicho hace un momento del matrimonio ilegítimo de sus padres por haberse casado sin bula de dispensa bien por lo tanto la ceremonia de la sábana era importante el cronista Diego de Valera lo explica sucintamente pero con enorme claridad dice que una vez celebrado el desposorio por parte del arzobispo Carrillo los contrayentes se retiraron a la cámara nupcial que previamente había sido visitada por los testigos los testigos se quedaron en la puerta vigilando y digamos controlando que estaban allí que no iban a salir de la cámara y esperando a que se consumara el matrimonio y se pudiera mostrar la sábana nupcial efectivamente la sábana de la princesa fue entregada a los testigos pasado un tiempo y los testigos la mostraron al público la hicieron pública que es como se hacen estas cosas o como se hacían estas cosas y en ese momento en el momento de enseñar la sábana de la princesa dice el cronista y hay que imaginarse la escena empezaron a sonar las trompetas los atabales los ministriles altos sonó la música lo más alto y lo más ceremonioso y festivo posible y empezaron grandes fiestas hubo una solemne celebración no solo en las casas de Juan Vivero con los que habían participado en todas estas ceremonias nupciales sino en la villa se celebraron las fiestas y se celebraron por todo lo alto la música y la danza porque el cronista Diego de Valera también dice que hubo muchas fiestas y muchas danzas la música era protagonista de todo tipo de festejos y celebraciones en la edad media como hoy hace poco aquí en la catedral acaba de celebrarse también una fiesta con músicas y creo que danzas no sé si han danzado en la catedral creo que también es decir la celebración con música y danza es algo muy presente en la época y así se celebraron las bodas con toda solemnidad en los ritos de matrimonio y con toda alegría en la fiesta fiesta nobiliar y en la fiesta y en la fiesta popular la música fue protagonista y la danza fue protagonista de estas bodas de Isabel y Fernando las fiestas y juegos según Diego de Valera se alargaron por espacio de siete días esto entra dentro de los digamos de la costumbre en el sentido no de que haya fiestas bodas que mantengan las celebraciones siete días pero sí que pasados siete días del matrimonio los novios vayan a la acción de gracias a la iglesia de nuevo y esto es lo que hacen Isabel y Fernando pasados esos siete días como punto final como digamos poner clausurar todo lo que es el matrimonio y las celebraciones de ese matrimonio que acaban de celebrar después de esos siete días de fiestas Isabel y Fernando se dirigen a esta colegiata y aquí en la colegiata no sabemos en qué altar pero en la colegiata de Valladolid oyeron la misa de bendiciones que celebró de nuevo el arzobispo Carrillo de esa manera quedaba cerrado el ciclo matrimonial Isabel y Fernando eran marido y mujer el problema de la bula como saben se solucionó posteriormente y a partir de ahí se inicia pues una nueva etapa de la vida y del recorrido de Isabel de Castilla primero en todo su enfrentamiento con Enrique IV porque a raíz de este matrimonio como les he dicho los conflictos vuelven a surgir y la guerra vuelve a hacerse presente en Castilla y después como reina de Castilla a partir de 1400 diciembre de 1474 cuando se proclama en Segovia o de 1479 de septiembre de 1479 cuando ya ha conseguido someter a sus enemigos y puede ponerse al frente de un reino en paz una corona de Castilla en paz bajo su gobierno y el de su marido Fernando para ese momento la boda ya quedaba muy lejos el problema de la legitimación de esa unión había sido solucionado y digamos que ya se veían se vislumbraba bueno el recorrido el recorrido de gobierno que Isabel iba a realizar hasta su muerte en 1504 nada más muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos